¡Pilame, pilame, 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 pilame me pude que me quitan la paz será de picar, ¿eh? que me quitan los verdaderos y se partirán, de silencio con libre la fiñera, eh? Por sol, la rojo que dice con razón o que indecenabrán, ya no os da, no caña más y yo estoy, nada más igual La luz de la fe conmigo